institución educativa la salle se prepara para un posible retorno a las aulas de clase con la colaboración de la empresa de servicios públicos esposa se desarrollan jornadas de limpieza y desinfección de sus instalaciones pues venimos trabajando fuertemente en entregar un colegio bien limpio entregar un colegio con toda la señal ética del caso estamos haciendo yo llevo ya como cuatro o cinco desinfecciones me ha ayudado bastante esto y autoclean que también viene nos nos colabora esperamos ingresar el día que lo estime el colegio el gobierno departamental pero si nos dan un espacio más pues quedaríamos aún mejor de igual manera se realizan adecuaciones en los salones de clase para cumplir con el aforo establecido mantenimiento en las baterías sanitarias y en algunas sedes instalación de nuevas ventanas todas las sedes las tenemos ya preparadas la más complicada es la de las sedes de santa clara porque allá los salones son muy pequeños entonces vamos a tratar de adecuarlos colocándole unas ventanas y colocándole algunos medios para que ingrese el aire el aire cruzado que se llama le estamos pidiendo a la secretaria de educación que ellos ingresen en trabajo en casa mientras me dan el tiempo necesario para poder arreglar esos salones más de mil estudiantes hacen parte de la salle directiva del plantel educativo tiene ya el plan de alistamiento conforme lo estipula la secretaria de educación departamental para un regreso seguro ya tenemos los horarios se van a entrar con aforos si generalmente en secundaria son 20 o 25 por día hay un módulo a y un módulo b para que los estudiantes pues porque es que se nos salen muchos son aquí mil 200 estudiantes entonces vamos a ver las dos primeras semanas o tres vamos a hacer una fase que llamo yo como de prueba a ver qué podemos y cómo nos va en este en este año en lo que falta de estos dos periodos entre tanto directivas del colegio las allí agradecen a la expo s a su vinculación a la jornada de limpieza y desinfección una empresa que busca siempre el bienestar de la ciudadanía en este caso de la comunidad educativa